Si el príncipe Felipe puso la condición o Leticia o la corona, creo que está en un lugar en que debe de dar... El rey Felipe puede perder la corona. ¿Cuál es la motivación de Jaime del Burgo? Los comentaristas de los canales de YouTube le pueden buscar diez patas al gato. Aunque la motivación ya la ha dado Jaime del Burgo. Pues lo mejor que puede hacer Jaime del Burgo es salir del armario y desvelarlo para que de este modo el rey Felipe se sienta totalmente libre de tomar una decisión. Jaime considera que el chantaje al rey está facilitando que Sánchez lleve el plan de la ETA sobre España y eso Jaime del Burgo no lo tolerará. Ni yo tampoco.